Así es como lucen en horas de la mañana las calles céntricas de la urbe, con un número reducido de vendedores informales en relación a meses atrás, en donde ni siquiera se podía circular. A decir de los comerciantes formales, la presencia de la venta informal ha disminuido en las últimas semanas. La verdad es que a partir de la fecha que feneció el alcalde anterior, inmediatamente al siguiente día, ya los ambulantes, sobre todo de la parte de aquí del casco céntrico de la 18 de noviembre, entre 10 de agosto y Rocafuerte, ellos ya se ausentaron. Entonces, eso obedece a que en realidad nosotros veníamos denunciando permanentemente de que había una mafia, si se podría decir, una mafia que venía controlada por los asesores y por gente directa del alcalde anterior. Se puede indicar que aquí en la calle desde agosto, desde el 18 de noviembre hasta la Bolívar, se ha disminuido la venta informal. Están controlando los agentes del municipio, los agentes municipales están controlando bastante. Esperan que se mantengan así esas calles y que se incremente el control para evitar el desorden y caos en estos espacios. Había bastante competencia como de ala. Hemos visto un respaldo, bueno, de algunas organizaciones que corresponden al ámbito público. Entonces, si es que todo ese conjunto de organizaciones se unieran con una visión de poder dar solución a un problema que ha venido socavando durante mucho tiempo, en realidad se pudiera dar una buena alternativa de solución. Para don Rodrigo Torres, quien tiene su comercio a pocos metros del ingreso al centro comercial, señala que no ha observado una disminución significativa de vendedores informales, puesto que en este espacio es donde mayormente se aglomeran con sus productos. Pese a que la policía metropolitana hace su debido control, pero ellos se agrutinan, se amontonan en diferentes lugares, los espacios los dejan libres por una cuestión de minutos, pero de vuelta vuelven a su sitio normal. Los comerciantes formales enfatizan que en estos dos meses que cumplió la alcaldesa en el cargo, hay la intención de buscar una solución a la problemática, pero se necesita el apoyo de los demás organismos de control. Para Mundo Visión, Carola Gila.